Soy diferente y no delincuente es nuestro tema y estamos hablando acerca de los prejuicios y de las acusaciones que son víctimas a algunas personas que suelen llevar algún piercing, tatuaje o que simplemente se visten de forma distinta. Yo creo que no se le puede estigmatizar ni tampoco juzgar por ese tipo de cosas, Mario. Hablábamos acerca de cómo José, por ejemplo, Juan mismo han sido señalados como delincuentes cuando realmente lo que están haciendo es algo positivo para la sociedad. Sí, este tipo de casos se llaman delitos contra el honor, que es cuando otras personas hacen señalamientos que pueden dañar su imagen o bien su desarrollo. La complicación de este delito es que tienen que causar un quebranto y se acusan como daños contra la moral. Entonces habría que denunciarse y señalar a la persona que le causó el daño y cuál fue el daño. Normalmente se reparan este tipo de daños con un perdón público o bien si causó un daño patrimonial reparándolo económicamente. Son varios elementos. Es muy sabido que hay personas que les gusta hablar de más, pero sí, los delitos contrarios no deben de causar una afectación tanto patrimonial como en su vida pública. Perfecto. ¿Y qué les parece esta plataforma para pedirse perdón? ¿Cómo te digo que seguimos nosotros sufriendo ese daño patrimonial a la fecha? ¿Y por qué? ¿Ustedes? No podemos enderezar. ¿Ustedes si no nosotros? Permíteme un segundo. No podemos enderezar nuestro negocio porque la gente no quiere ir a surtirse ya. Ah, pues aquí ya te lo solucioné, Eduardo. Sí. Sí. Público, los señores no son delincuentes. Simplemente son personas comunes y corrientes que están haciendo lo propio para ganarse el pan de todos los días. El señor es mecánico, pero en sus tiempos libres estudia barbería y además ayuda a su prójimo y cierra simplemente la cortina de su negocio para reunir a personas que pueden necesitar ayuda con algún tipo de adicciones o que son personas vulnerables. Que necesitan platicar o exponer sus problemas, ¿cierto? Muchas gracias. Así de sencillo. Muchas gracias. Entonces, no tiene nada que ver con delincuencia, no tiene nada que ver con nada de eso. Y digo, el señor, si al final del día lo que vende son despensas y demás, pues qué padre. Aquí más bien, ahí te ponemos, bueno, no ponemos su teléfono, pero sigue, bueno, si quieres. O tus redes, yo qué sé. Yo se lo paso a producción, si me lo permites. Claro, claro, con mucho gusto y digo, ahí nada más, no, no es cierto, no, no es cierto, no, nada más aquí, no es cierto, no es cierto. No, que venda mucho, por supuesto que venda muchísimo. Gracias, gracias, gracias. Una disculpa pública, ¿no? Un perdón público. ¿Qué tal? Por supuesto, como mínimo, por supuesto. Ustedes no saben el tipo de persona que realmente es Juan. Es una persona increíble, increíble. ¿Sabes por qué no lo sabemos? Jamás me he letido con ellos, jamás he tenido problema con ustedes. ¿Sabes por qué no lo sabemos? ¿Sabes por qué no lo sabemos? Jamás, ni nosotros, ni mi familia, ni mis vecinos. ¿Por qué? Porque se esconden, porque no se dejan conocer. No se esconden. Si ustedes cierran unas cortinas de hierro. ¿Y cómo nosotros seguimos con ellos y nos dejaron pasar? Simplemente juzgaran. Ojalá, ojalá tengan. Es diferente. Simplemente es un buen trato el que nosotros queremos. Un buen trato. No les tienen confianza. Los vecinos no nos tienen confianza por culpa de ellos. Ojalá se dieran a conocer. No es momento de señalar culpas, hijo, porque nadie salió afectado. Pero nos están culpando. ¿Culpando de qué? De que estamos haciendo mil cosas. ¿A qué te refieres con mil cosas? Dígamelo usted. Su pareja nos mandó a la policía acusándonos de algo que ni siquiera se dieron la oportunidad. Y se entró por fuerza y nos dijeron que fue por la orden de ellos dos al taller. También afectan a mi trabajo, a mi negocio. Cuando tienes... Perdóname, te voy a hacer una aclaración. Cuando tú tienes la duda de que tu familiar directo, en este caso tu hija, está bajo un riesgo, estás en todo el derecho... ¿Pero por qué riesgo? En todo el derecho de llamar a la autoridad competente. ¿Pero por qué riesgo? Ni siquiera me conoce. Si la autoridad competente no te encuentra nada, tú no la debes y no la tengas. Pero ni siquiera tiene por qué llegar a ese punto. Eduardo, pero en este caso está prejuzgando a alguien sin conocerlo. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer antes de llamar a la patrulla y antes de que otra camina, esto es una verdadera emergencia, es investigar, dialogar, preguntar y entonces ya formar cierto juicio y saber cómo tenemos que actuar. ¿Te has presentado con los vecinos? Yo lo he... Los vecinos me conocen. Oye, por cierto, Juan. Juan, ¿te has presentado con Alejandra y con Jorge Eduardo? Yo he querido hacerlo, pero no me lo permiten. Pues aquí está la oportunidad. Yo he querido hablar con ellos. Yo a pesar de lo que supe, de lo que me mandaron a la policía, yo quise acercarme a hablar con ellos. Ah, no. O sea, ¿tienes interés en Ivana? Yo tengo interés porque quiero estar con ella. Tú me acusaste inmediatamente que... Quiero estar con ella. Ahí está Alejandra. Tú me acusaste que había sido yo la que te había mandado a la patrulla. ¿Por qué fue así? Ni siquiera... Y te dijeron... Entonces, ¿tú también me juzgaste a mí? Porque fue así, me dijeron, ¿de dónde fue la denuncia? Le dijeron. Cierto. Los mismos oficiales fueron quienes nos comentaron. A ver, Alejandra, aparte me lo dijo mi novia, por favor. Dele gracias de que no levantó un acta, una contrademanda, ¿no? Rocío, yo no es... Sí, porque aquí sí existe esa situación de cuando tú denuncias a alguien a sabiendas... Injustamente. A sabiendas, es decir, utilizas a la fuerza pública para causarle un daño a alguien utilizando algunas mentiras y le causas una afectación, sí viene esta... La contrademanda. ...reconvención. Así que mejor conciliar y ofrecerse... Bueno, ahorita... Perdón, público. Acabas de decir tú que creo que se merece una disculpa. Yo no quiero justificar mi actuar, yo no quiero este... Pero... Pero, exactamente. Así como decías que Ivana y yo no tenemos la comunicación, que yo no le he permitido acercarse a mí, de la misma manera ella no me ha permitido. Yo no quiero llegar al chantaje con mi hija, ni mucho menos. Yo deseo verdaderamente lo mejor para mi hija. Se me seca hasta la boca porque yo tengo un diagnóstico. Yo sé lo que tienes. Bueno, lo que no vas a tener, porque no le debes de dar poder y fuerza a algo que no quieres en tu vida. Yo lo he cancelado y a raíz de eso se me viene el mundo encima. Pienso mil cosas, pienso la vulnerabilidad de mis hijos, que ya no son pequeños, pero yo sé que con Eduardo cuento. Yo no sé qué va a pasar. Va a pasar lo mejor. Así será. Va a pasar que pronto vas a tener resultados negativos de ese diagnóstico que te dieron hace poco. Verdaderamente eso es lo que yo deseo, Rocío. Decía mi hija, ¿vienes a exponerme aquí o...? No. ¿Tu hija sabe del diagnóstico? No, totalmente. Sabe que tengo padecimientos, pero no lo sabe. Ok. ¿Quieres decírselos? No sé si... Debes decírselo. Si esté preparada y ya. ¿Estás preparada tú? No. ¿Para decírselo no? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ni lloro uno así, ni lo rocío. O sea, no. Pues lo tienes que asimilar y tienes que trabajar y entender que los conflictos emocionales que existen detrás del cáncer de mamá son muchos y que está en ti también poner de tu parte para poder vencer esa enfermedad. Es curable. ¿Ok? 100% es curable y yo creo que tienes un gran soporte y tu hija también lo será. Y te voy a decir algo más. Al final del día, Dios nos manda siempre a las personas correctas a nuestra vida. Y yo creo que independientemente de la familia que tú elegiste tener hoy por hoy, pues a lo mejor, ¿por qué no? Dios te mandó a alguien que está sentado a tu mano izquierda y que puede ser un gran soporte para ti. Y quien a pesar de la apariencia que pueda tener ante tus ojos, puedas tú ver algo más hermoso en él y puede ser su alma. ¿Quién sabe? Pero lo que necesitas es mucho apoyo. Y yo creo que tienes mucho apoyo. Todo está en que tú lo quieras tomar. ¿O no? Aquí estamos todos nosotros. ¿Tú qué harías, por ejemplo, si yo te digo que una persona necesita de ti en este momento? Yo creo que simplemente quien mejor te lo puede decir es mi amigo, ¿no? No, pero yo lo quiero ver. Yo puedo apoyar a mucha gente y si me diera la oportunidad de realmente saber quién soy. Porque créanme que igual hay muchísimas personas que te juzgan igual simplemente por verte. Y es difícil, es difícil. Y es doloroso el que por un tatuaje, por una perforación, no sepa ni quién eres. ¿Qué es fácil para ti? ¿No da flojera lo fácil? No, 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 no. A mí me da mucha flojera lo fácil. Sí, 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 me ha costado mucho trabajo el salirme desde la casa de mis papás. A mí me ha costado mucho trabajo estar aquí, ¿sabes? El luchar. ¿Y sabes qué me cuesta más trabajo? No ver que le agarre la mano y que hagan un equipo. Yo creo que la mejor manera de salir de ahí, ¿no? Ya entendiste el por qué de pronto de muchas inconformidades, rencores, ataques. Y bueno, yo supongo que Eduardo está igual desesperado, ¿cierto? Sí. La mejor manera de afrontar una enfermedad creo yo que es unirse, ¿no? Es con el apoyo. Yo quiero comentarles algo. Señor, señora, miren, ustedes tal vez no lo sepan, yo, como bien dijo, Dios te pone las personas adecuadas en el camino, yo inicié en un terrible camino a muy corta edad, a los 10 años. En el mundo de las drogas. Yo comencé primero con alcohol, yo no tenía un papá, una mamá que me apoyaran y se me hizo fácil seguir los consejos de amigos. Que no lo eran. Y fue el primer escalón que me llevó al siguiente y al siguiente para sumergirme en todo lo malo. A los 14 fue cuando yo comencé a consumir más, a consumir marihuana, estupefacientes, comprar en la palería lo que se pudiera. ¿Ya no estás ahí? No. ¿Y sabe por qué? ¿Cómo saliste? ¿Sabe por qué? Ahí está mi respuesta. Él me ayudó. Él me ayudó, me encontró vagando cerca de su taller, yo quería robar refacciones. Y cuando me encontró haciendo eso, hizo lo que ninguna otra persona haría. En lugar de golpearme, de gritarme o algo así, me tendió la mano, me tendió la mano. ¿Y cuál es tu obligación ahora? De volver el favor a quien lo necesite. ¿A quién? A cualquier persona sin importar su apariencia. ¿Y a quién te gustaría, con quién te gustaría empezar? Me gustaría empezar con estas personas. Pues, demuéstralo. Eres una... Eres una persona valiente, ¿sabes? Valiente. Y te agradezco. Yo me tengo que ir y no quisiera irme, porque verdaderamente vieron cómo este tema cambió totalmente de rumbo. Muchas veces más está aquí en nuestros prejuicios que en lo que es palpable, es real. Y un tatuaje no define a una persona, una vestimenta tampoco lo define. Yo creo que debemos de tomarnos el tiempo y respetuosamente conocer a las personas por lo que traen su corazón y por quién realmente es. Que todo lo bueno te siga, te abrace y que permanezca contigo. Es mi decreto para ti. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Nada más le pido una cosa, Rocío. Que no se puse el empleo. Gracias. 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 Gracias.